Lo importante es que se han sido asistidos y creo que quedaron unos dos pacientes hoy internados por sintomatología digestiva. No fue a mayores dentro de la gravedad de 25 personas que se ha incrementado el sistema de guardia, pero realmente uno no, como está en la medicina, no tiene una capacidad de definir si esto fue leve o grave, pero médicamente ya están todos de alta o si están internados, muy posiblemente fueron por la sintomatología, intoxicación y la prevención. Es que sí, es una pérdida internacionalmente, hay explosiones de gas y puede haber sido una lesión traumática, esto ha sido solamente intoxicaciones por el contenido o la limpieza de las tuberías, pero no pasó a mayores porque no hubo muertes, ni explosiones, ni lesiones traumáticas, que eso sí generaría mucho más problemas. Esto son sintomatologías técnicas, algún antiinflamatorio, algún antiemético, hidratación y la pérdida de la persona en tiempo en el hospital y el sistema de salud respondiendo a la acción.